Hola chavos, aquí Gamin Pues tengo unas partidas de Clash Royale que grabé hace unos días, el sábado para ser precisos Son las partidas de mi clan, de The Wolf, liderado por Fenix Sander y por Greymoor que son dos grandes amigos Y pues grabé las partidas de guerra, de las batallas finales en específico Para que revisemos algunas, no grabé de todo el clan pero alcancé algunas en ese momento Y las grabé conforme iban peleando obviamente, pero las ordené por rangos No sé bien los primeros chicos que van a salir, no sé si sean elders o members nada más En todo caso los puse primero y al final puse a los líderes Vale, entonces para que revisemos una por una y a ver que tal va Vamos a empezar con la primera, que es del compañero Kai Vale, vamos a revisarla Y bueno pues ya empezó tarde, ¿no? Empecé tarde a grabar, ya se tiró una torre Porque chicos les dije en el chat, les dije Este es un mensaje para el clan Les dije avísenme porque voy a empezar a grabar Y nadie me avisó, solamente entraron a la batalla y ya Bueno Ahí pues defiende bien No, ya no tiene ningún problema Porque pues básicamente ya nada más tiene que defender El minuto con 32 ahora que queda Tira una Valkiria, pero bueno Tiene suficiente elixir Y un P.E.K.K.A. para defender No va a haber problemas ahí Muy bien, las arqueras acaban con los murciélagos sin problemas Un montapuerco La furia Muy rápida la partida Sobraron incluso Minuto con 3 Y las arqueritas ahí Rompiendo, ¿no? Como la animación del tráiler Bueno y ahora vamos a comentar una partida de Bueno, la batalla final de Asuna Que también es un muy buen jugador También ya entré tarde Bueno, ahí el P.E.K.K.A. va a destrozar Le tiran hielo Pero la torre Y un espíritu de fuego ayuda A la causa Ese leñador va a hacer un gran daño La Valkiria no lo alcanzó No está en rango Y bueno pues Adiós torre Muy buena jugada De Asuna Un muy buen Muy buen compañero de equipo Muy hábil También Una disculpa si no te grabé Compañero Si estás viendo esto Y no sales en este video Discúlpame Pero Estaré más al pendiente de las guerras Para subirlas después A los que me faltaron Y quieren salir Aquí en el canal Pues Procuraré Estar al pendiente Vale Pues igual Igual que la partida pasada Lo único que tiene que hacer ahorita Es defender Pero pues No le han hecho gran daño Así que Todo con calma Todo con calma Ahí los espíritus Alcanzan a pegarle a la Valkiria Antes de que ella pegue Antes de que ella pegue No va a tener problemas Ese P.E.K.K.A. Ahí para Tirar a la Valkiria Y pues puede tanquear ¿No? Fácilmente Bueno decide tirar El motopuerto Por enfrente Y ese esqueleto No va a llegar Bueno Si Alcanzan a dar uno El P.E.K.K.A. Es el que no la va a liberar Bueno Podemos ver Que su deck Pues no es tan caro No Lo más caro que tiene Es un P.E.K.K.A. El cual sigo usando Para Para proteger la torre ¿No? No va a tener Dificultades Por el lado derecho Ese balón Ese globote Gigante Perdón Pero es que yo lo tengo en inglés Y dije balón Pero no es balón Es balón Bueno ya Ya lo tiran Y se le dificulta un poquito A Asuna Porque Yo creo que no tenía pensado Que le iban a tirar la torre O le iban a cambiar la línea A la derecha Y le tiran la torre derecha Unos dos golpes del monta Pero llegan los esqueletos No pega el monta Con dos golpes quizás Hubiera bastado Están problemas Estos globos últimamente Están causando muchos problemas Lo comentaban en el En el chat del clan Y Uy Este globo está Con todo Leñador Perfectamente con la ira Da tres golpes Y termina con la torre No pasa nada Todo controlado Todas las peleas Buenas Ahora vamos a ver No recuerdo quién sigue Empezamos en el minuto Dos con cuarenta y tres Ahora Y es Carlos Para variar Pues también entre tarde ¿No? La torre ahí Buena bola Sin problemas Todo tranquilo También ya Ya hizo bastante daño Alrededor de 500 de daño A la torre derecha Del enemigo De nuestra derecha Tiran el tronco Acaban con todos los goblins Pero Sin problemas También para Muy poco daño A la torre Echa lanzar rocas ¿O cómo se llama ese? Yo lo tengo como el Bolero O volier Algo así Volier No recuerdo bien Bueno Creo que las Las rocas No van a llegar a Hacia el verdugo ¿Si es verdugo? Yo estoy confundido En los nombres Pero bueno Tiene aspecto de verdugo Uy Si llega Ya llegó Ya llegó el P.E.K.K.A Y con ese lañador Es un combo excelente Porque el P.E.K.A Pega el doble Y lo va a hacer No lo hizo La torre Principal Este Acaba de Una notificación Ahí me llegó Bueno ya la quito La torre alcanzó A pegarle Primero Al P.E.K.A Antes que al leñador Bueno 57 segundos Ahora Y también ¿No? O sea Todas estas partidas Bueno Por lo menos Las que van Todo tranquilo Tiran una torre Y solo a defender En realidad Fue muy bien Esta guerra Yo no grabé la mía Bueno si grabé la mía Pero no la voy a subir Porque perdí Y me van a regañar Y de por si ya Nos regañaron Ese P.E.K.A Si llega Echa hielo Ese hielo Era su arma secreta No No la había usado ¿Y qué dice? Echamos una bola de fuego Por si no Por si no funciona Lo demás Para rematar Bien a Carlos Muy bien Muy bien para Carlos Muy buena pelea Este ¿Quién sigue? Sigue Majos Entramos en el minuto Ahora 2 con 17 Y ya le hicieron Un poco de daño En su torre derecha Tampoco entré a tiempo Porque Cuando menos veo Ya está ahí Parpadeando el Batalla en vivo Grábame por favor Grábame Excelente Ahí faltó un esqueleto Con el Zap Tirar a ese esqueleto Con el Zap Pero lo hizo bien Espíritus de fuego Con Zap Y el Verdugo Para detener La defensa De los esqueletos Contra el P.E.K.A Ese baja Siento Baja casi 500 De dos golpes Que da Ida y vuelta Tranquilo Majos Todo tranquilo Deja que se le vaya Un poco de Elixir No hay problema Viene el Gigante Real Y tira El otro Gigante Una bola de fuego Un tronquito Los Espíritus Espíritus de fuego Perdón Que hacen Bastante daño Y daño De zona Lo cual Beneficia Para destruir A los dos gigantes Por completo O parcialmente En este caso Bien Usa el Hielo Y muy bien Porque ese Leyador Le pudo haber Tirado La torre Y con la Bueno Con la ayuda Del lanzadardos También Hubieran hecho Bastante daño Ahí Buena decisión Es de Gigante Como molesta Los Arqueros Ya tenemos Acá A los Goblins A los Duendecillos También Las dos torres Están en 900 Poco arriba Poco más Arriba de 900 Y si Se ve que Tuvo un poquito De dificultades Para defenderlas Porque cada que Que el enemigo Atacó Con sus gigantes Si Se hizo Algo de daño Cada vez No No fue No fueron Defendibles Al 100% Pero Tuvo la ventaja Siempre En cuanto a la ofensiva Perdonen Si estoy gritando Mucho Pero Los audífonos Vale El que sigue Es El que sigue Es Otro De los líderes O De los Responsables Del clan Es Omizar Muy buen jugador El que nos da Nuestros cocos Cuando la regamos Empezamos Con un Ahí Mortero Que da Dos Va a pegar Dos veces Estamos en el Minuto Dos con Treinta Y tres Ahora Esto lo tengo que decir Porque tengo que Sincronizar Ya saben Los dos videos La captura Con el video Mega Esbirro Adiós Perfecto El mini El mini P.K. Hoy El P.K. Muy oportuno Apenas Antes de que El mega Caballero Tira su salto Muy buen Zap Pero Uy El caballero Oscuro Acaba con Las arqueras El Zap Yo creo que El enemigo Pensó que era suficiente Para acabar Con las arqueras Pero no lo fue Muy bien Hasta ahorita Omizar No le han tocado Ni tantito La torre Oh La batería Y pues Ese mortero Está arrasando Con la izquierda Esa Sarquera Sin problema Adiós Ahí echamos Unos cuantos Papelillos Para apoyar Para echar Porras Dos Dos y dos Bien Montapuerco Si pega Por supuesto Que pega Perdón Bien defendido Van a recibir daño Esas arqueras Lástima que no Iban un poco más atrás Sino para que Las pudiera Tanquear un poquito El peca Sabemos muy bien Que las arqueras Hacen Gran daño A pesar de que Son Poco resistentes Adiós Muy bien Muy bien Ahí Defendiendo A sus unidades Pequeñas Con el peca Y al mismo tiempo Las pequeñas Defendiendo al peca Por detrás El veneno Y la arquera Van a acabar Mutuamente Bueno El Monta Se salió con la suya Un poco Ya tiene la partida Más que ganada Quedan 20 segundos 19 18 Uy Ese Montapuerco Va a tirar la torre La va a tirar La va a tirar Y La tira Una lástima Porque pudo haber Culminado Aquí Pero Sin problemas Tiene La ventaja De la vida Con las Torres Bien Dicen Muchos dicen Que la La misma estrategia No funciona Dos veces Pero cuando tienes Una Una baraja Que Puede Contra la otra Pues No hay ningún problema Conseguir la misma ¿Y qué dice? Un cohetito Vamos a tirar Un cohete Para que Se lleve un poco De nuestro De nuestra Esencia También Esa torre ¿No? Todavía se dio el lujo De tirar el cohete Muy bien Bueno Este Ahora es el Turno de Greymoor Yo no estoy en Posición de Criticar a nadie Porque Aparte de que Es una falta De respeto No soy tan bueno Como para Poder hacer Una crítica Más abierta Greymoor Es el Uno de los Líderes ¿No? Del clan Y es buenísimo Y un gran amigo También Del lado derecho Bastantes Unidades Pequeñas Pero Un poquito De lag Pero eso fue Mi lag No fue del No hay problema Creo que no Espero que no haya tenido Problema ahí Y creo que no Porque de repente Creo que apareció Ahí el leñador Hacer de las suyas Y listo ¿No? Ya está la primera Bien Protege a su P.E.K.K.A. Del otro P.E.K.A. Con unidades Pequeñas Mientras Pues el P.E.K.K.A. Grande Se acerca Y le da Unos empujoncitos ¿No? Al otro El mago eléctrico Súper efectivo Para evitar que La torre principal Y algunas otras unidades Tengan constancia En sus disparos Puedan resetearlos ¿No? Fácil Muy fácil Para Greymoor En realidad Bueno Y ahora Tenemos A la batalla Final Del líder Fenixander ¿Vale? Para que se deleiten Un poco Con estas Habilidades Entramos Bien Entramos A tiempo Está Ahora El tiempo En 2 Con 52 Tira un leñador Chequen No va a hacer daño Pero nada más Es para espantar ¿No? Para afintar Para ver Que tiene Que tiene El contrincante Para ver Como Como va a proceder El líder El buen Fenixander En un cazador Acaba con el verdugo Ese era un buen combo Pero los esqueletos Uy Se los tiran Con un zap Montapuerco Y Mago eléctrico Que van a hacer Bastante daño Bastante Bastante daño Ahí ya la torre Se llevó Casi 1400 De daño En 2 jugadas A Dios También a los Espíritus De fuego De La parte trasera Se va a esperar Un poco Va a esperar Va a aguantar Tira leñador Para pues Proteger la torre Lo más que se pueda Y También Para Yo me imagino Perdón Que piensa Ciclar ¿No? Ciclar un poco Sus cartas Aprovechar El elixir Ahí con el leñador Y con el verdugo Para Derribar Esos espíritus Molestos Que muchas veces Si los tienes Bien mejorados Pues llegan A la torre ¿No? Adiós No sé Qué pasa Se le fue El internet Creo Al contrincante Ya no hizo Ningún movimiento Es una lástima Porque pudimos Haber visto Una pelea Digna De un líder Pero Podremos grabar Después Pues otras partidas De él ¿No? Y bueno Pues eso ha sido Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Clash Royale A los que Me lo están pidiendo O me lo han estado pidiendo Espero que les haya gustado Este formato Este Pues este intento De llevarles Un poquito De este contenido Gracias a mi clan Por dejarlos grabar Por dejar que los grave Si quieren Clan Si quieren que los grave Por favor avísenme Voy a Estar Cuando esté activo En las En la guerra En las batallas finales Por favor Voy a Entrar Y voy a Mandar un mensaje Ahí Voy a Diciéndoles Que voy a empezar A grabar Para que me den Tiempo ¿No? Para que no entren A la pelea Denme no sé Un minuto En lo que Inicio el software Para poder grabarlos Y a partir De que yo Esté ahí activo Después De cinco segundos De que ustedes Me avisen Yo voy a empezar A grabar Para que Estén al pendiente También si quieren Participar en estos videos Ahora solo Grabé unos pocos Los que pude Visualizar En vivo Y Pues nada Este Agradecerles Por ver el video Hasta el final Si quieren que suba Más Clash Royale Díganme También recomienden Otro juego Para móvil Para tener un poquito Más de De contenido Un poquito más De variedad Esto se Se está moviendo Cada vez más ¿No? Este game inglés Más hacia las fronteras De De los videojuegos Entonces Chicos Muchas gracias Y Nos vemos En la próxima Hasta pronto Los saludas Amigo Gamin O Beto Como me quieras decir Baby Adiós Que transa Canal Ira Si vistes Hasta el final De este video Y te cago Que el Beto Estuviera diciendo A cada rato Sin problemas Dale like Compa Aquí te cerró Del pinche Tuercas Cámara Cámara